Mi nombre es María, más conocida como Collord. Collord nace hace muchos años ya. Yo tenía 19 más o menos. Hoy tengo 32. Sí, ya sé que no parece. El personaje nace, yo trabajaba en una fiesta en ese momento, en Crowbar, que se llamaba Masterplan, y me juntaba mucho con los que armaban la fiesta, que eran Zooker, eran de 16 y demás. Y era mi nickname de MCN, se me cae el DNI cada vez que hablo de estas cosas, que era Color del Sol. Y ellos me empezaron a decir color, 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 y quedó un poco color. Después cuando tuve que ponerme un nombre artístico, era como que ya estaba puesto, no podía salir de ahí, pero me gusta. Y Color del Sol sale de un pedacito de una letra de Cerati, de Lisa, que dice en un momento, reflejando el color del sol. Y eso es lo que tomé y me lo apropié. Esos también fueron mis primeros approach con el club y con la pista. Yo en ese momento no sabía que quería ser DJ. No sé si hubo un momento en el que dije, quiero ser DJ, así como que, bueno, a ver, me voy a poner a hacer esto. Como que fue algo que se fue desarrollando solo e inconscientemente desde hace muchos años, desde esa época. Mi lugar era la cabina, o sea, yo llegaba a la fiesta, en la fiesta trabajaba como un poco host, y también coordinaba un grupo de públicas. Entonces, bueno, iba todos los fines de semana. Pero mi lugar era la cabina. Yo llegaba y me instalaba ahí en la cabina, al lado de Zucker o de los DJs que estén tocando. Y inconscientemente sacaba data, sacaba data, sacaba data. Y ahí estaba feliz, como mirando la pista desde ese lugar. Y me gustaba mucho como ver qué era lo que pasaba. Pero nunca lo pensé como, bueno, lo estoy mirando porque me quiero dedicar a esto. Era como algo que lo tenía naturalizado. Después como con el tiempo lo vi y dije, claro, ya me estaba cocinando desde ese entonces. Y bueno, de juntarme con ellos, Zucker también tenía un programa de radio en ese momento. Entonces lo acompañaba en la radio. Él mezclaba en vivo en la radio también. Siempre que se pasaban de moda por ahí los discos que ponía, nosotros aprovechábamos. Éramos todo un grupo de melómanos y aprovechábamos y agarrábamos los discos ya grabados. Cuando los iba a descartar, descartaban cajas y cajas. Y era como, no, pará, nos los repartimos. Eran las CDJs que eran con CD. Con CD. Eran las CDJs con CD. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí estaba como siempre cerca de ellos. Y otro de los chicos tenía un ciclo en un bar e invitaba como a sus amigos, que éramos todos del ambiente. Bueno, yo era una niña que estaba empezando, pero había como gente grosa, músicos y demás. Que los invitaba a que compartan sus temas favoritos en este bar. Y una vez me invitaron a mí con otra amiga más e hicimos como una especie de back to back. Y yo como, pero che, no somos DJs. Y él nos dijo como, no importa, ustedes están viniendo a compartir la música, no están viniendo a hacer DJs. Y ahí dije, ah, qué divertido esto, como compartir las canciones que a uno le gustan. Más una especie de musicalización que DJ. Y bueno, la fecha fue un éxito. O sea, vino mucha gente, mucha gente. Y a partir de ahí como que mi amigo me dijo, che, bueno, te voy a invitar un poco más seguido a que pongas música y compartas tus canciones favoritas y tal. Hicimos un par de fechas y esas fueron como mis primeras, mis primeros approach con lo que era... En ese momento mi amigo tenía su compu y un controladorcito y tocaba con eso. A ver, me enseñó a poner play y pausa y a subir y bajar los canales. Y eso fue todo. No se esperaba una mezcla. Pero bueno, fue como divertido. Esas fueron como las primeras veces que fue eso, a mis 19. ¿Qué generó la? Indie europeo extraño. O sea, yo ponía, no sé, desde Bjork hasta James Blake pasando por The Knife. Y no sé, capaz se me escapaba un The Verb. Era como una cosa... Era un popurrí de gustos míos que evidentemente estaban bien y a la gente le gustaba. No sé, Phoenix, Cromeo, Air, no sé, como bandas que estaban de moda para ese entonces. Más indie. Un poco de house también. Y tenía como un poquito también de hip hop. Que eso fueron después con los géneros que yo empecé. Yo empecé con el house, con el hip hop, con el dancehall. Pero falta todavía para eso. Bueno, y así puse música un par de veces. Pero yo decía como que coqueteaba con las bandejas. O sea, me decían, ah, pero sos DJ. Y yo como, no. Porque por respeto a la gente que lo hacía de verdad, no me animaba a decir como, bueno, sí, soy DJ. Porque no mezclaba. La realidad es que no mezclaba. Entonces, bueno, fueron pasando los años. Yo iba teniendo otros trabajos. Y cada tanto surgía esto de compartir un poco la música. Me empezaron a llamar de otros lados también. Por ahí, de repente, si, no sé, alguna amiga que tenía una marca de ropa. Y hacía la presentación de una colección. Y buscaban a alguien que ponga música en ese momento. Y me llamaban a mí. Por ahí otros amigos que también tenían ciclos en bares y demás. Y me llamaban. Y como que en ese momento estaba un poco de moda como esto quizás. Convocar a gente para que comparta sus gustos musicales. Más que para que haga un set propiamente dicho. Fueron pasando los años. Yo trabajaba en una oficina con redes sociales. O sea, nada que ver. Y me iba muriendo lentamente, ¿no? Como todos los días me subía al mismo colectivo a la misma hora. Ocupar un lugar en la silla. No, no era feliz. La verdad es que no era feliz. Y lo sabía. Lo sabía. Y fue un tiempo largo. Estuve así como hasta los 25. O sea, me llegó tarde la info. Pero bueno, mientras tanto yo me iba ahí acercando. En el medio, novios DJs. Mejores amigos DJs. O sea, yo todo el tiempo con DJs. Pero era esto y que lo tenía tan... Era tan parte de mí. Era como comer y respirar. Que no lo pensaba como profesión, digamos. También en ese momento era difícil pensarlo como una profesión así. Porque no era como ahora. Que tenés como todas las herramientas más a mano. Que quizás está pensado como una carrera. En ese momento era como... Para elegir no había demasiado, ¿viste? Salías del colegio y eras tipo médico, abogado. Y lo más loco era fotógrafo, director de cine, no sé. Tipo actriz y ya eras una loca. Entonces, ¿viste? Como que no era probable pensar que... Bueno, ¿y qué querés ser para toda la vida? Y como DJ. Entonces también fue algo que se fue como construyendo. Y que terminó decantando por sí solo. Me acuerdo que una vez fui a un festival. El primer Lollapalooza que se hizo, que no fue acá en Argentina. Fue en Chile el primero. Que tocó, creo que Kanye West. Si no estoy loca. Y tocó Bjork, me parece. Bueno, tocaron así como unos grosos. No me acuerdo si fue el primero o el segundo. Pero vi unos DJs que me gustaban mucho. Y me empezaron a pasar cosas físicas como con el cuerpo, ¿no? Como que sentía mucha emoción y la piel de pollo. Y como algo muy fuerte. Que entiendo que la música te puede generar eso. Porque, digo, es una manera de transmitir emociones y energía. Pero a mí me pasó algo como muy en serio. Como que ya no sentí que era solamente de espectadora lo que me estaba pasando. No por menospreciar al espectador. Porque obviamente que el público recibe un montón de emociones también. Y entrega un montón de emociones. Pero a mí me pasaba que yo sentía que todo el mundo tenía como su llamado a qué tenía que ser. O a qué quería ser. Y que yo no me encontraba en eso. Solo sabía que no podía seguir subiéndome al mismo colectivo todos los días. Y bueno, me pasaron esas cosas. Y dije, che, esto tiene que ser una pista. Esto tiene que ser algo por acá. Tiene que haber algo. Yo tengo que empezar a buscar qué es. Y bueno, me puse a estudiar canto. Me puse a estudiar baile. Me puse a buscar cosas con la música. Para ver para dónde era. Y paralelamente seguía coqueteando con las bandejas. Pero no lo tenía. No lo consideraba como una opción. La verdad. Y bueno, me acuerdo que una vez otro amigo productor DJ muy grosso. Yo seguía en la oficina. Me dijo, vos sos artista. Lo que pasa es que todavía no lo descubriste. Pero vos tenés el ritmo adentro. Ya te va a llegar. Y me dio un consejo muy lindo cuando yo no estaba bien. Porque decía, si me tengo que levantar otro día más. Pensando que la motivación es, hoy tengo que postear en Facebook. Digo, no porque esté mal postear en Facebook. Sino porque a mí no me llenaba. Me voy a morir, chicos. No lo puedo seguir haciendo. Y él me dijo, mirá. Está claro que lo que te está proponiendo el sistema a vos no te está cerrando. Quedate tranquila que hay otras opciones. Lo que pasa es que no están tan a la vista o no se hablan tanto. Pero no quiero decir que no haya otras cosas. Vos lo que tenés que hacer es viajar y encontrarte con vos misma. Y cuando sepas quién sos y qué querés hacer, juntarte con los que más sepan de todo eso. Para absorber como una esponja hasta que estés súper lista para darle lo tuyo al mundo. Y yo ya lo venía haciendo. Porque yo inconscientemente ya estaba en todas las cabinas y en todos los lugares. Pero no sabía que con ese propósito. Y bueno, para mí en ese momento también era muy difícil viajar sola. Porque no sé, tenía 20, 22 años. Me mantenía sola porque vivía sola. Y era difícil cuando estás en Latinoamérica. No es tan fácil decir, bueno, me voy de viaje solo cuando sos chico. Salvo que, bueno, que tengas el beneficio de que te lo pueda pagar tu familia. Entonces, bueno, pasaron años hasta que yo me pude ir de viaje sola. Y me fui de viaje sola por primera vez. Hice un viaje muy loco que empezó en Miami. Pasó por México. Después Nueva York. Y después me fui a España. No sabemos. Muy random. Pero estuvo muy bien. La verdad que estuvo muy bien. Y en ese viaje, que fue hace 7 años, creo. Entendí todo. Viste cuando te cae como la ficha de todo. Me compré un tecladito MIDI por primera vez. Que todavía no lo usé. O sea, la realidad es esa. Yo creo que fue simbólico. Lo debo haber usado dos o tres veces. Pero ese teclado fue como simbólico de no voy a hacer cargo de lo que quiero hacer. Y tipo, es por acá. Y por primera vez, cuando... Argentineadas. Cuando voy en el aeropuerto a pedir que me devuelvan el IVA de la compra. Porque soy turista. El jefe aduanero. O como sea que se llame. Me dice, ¿sos DJ? Y yo hasta ese momento, viste, que no. Que por respeto a los DJs. No me voy a llamar DJ. Porque yo no mezclo. Y que no sé qué. Lo miré y le digo, sí. Soy DJ. Y fue como... Me estoy haciendo cargo de algo que sí. Viste, que es por acá. Entonces dije, bueno, chao. Con este teclado, tipo, arranca mi nueva etapa. Mi nueva yo. Y me hago cargo de quien quiero ser de una vez. Dije, sí, soy DJ. Como, ay, mirá qué bueno. No sé qué. Y... El día que volví, no miento. Me llega un mensaje de un productor. Y me dice, acabas de volver de Europa, ¿no? Sí. Me dice, vos viste todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Dice, quiero traer algo de todo eso acá. Quiero que hagamos una fiesta. La tengo en la cabeza. Dato de color, es que los dos habíamos visto a Bjork tocar en el sonar. Y ella hizo un DJ set. Y puso cosas muy raras para hacer ella. Como que puso dancehall y puso unas cosas urbanas. Y era raro escuchar a ella en ese mood. Porque ella es mucho más experimental. Y fue como... Si ella está poniendo esto, es porque algo con esto va a pasar. Viste, como más con lo urbano. Fue en el 2017, creo yo. O sea que todavía no estaba de moda lo urbano en ese plan. Así como ahora. Y me dice, ¿la viste a Bjork? Y yo como que sí. Y viste que ella estaba en el escenario con un montón de plantas y luces rosas. Y yo como, sí, visualizando todo. Y dice, bueno, tenemos que hacer algo así acá y con la energía femenina. Y que a todo esto es súper importante también en ese momento. A mí me pasaba como DJ o como chica que coqueteaba con las bandejas. Que no eran mucho los lugares en donde había mujeres tocando. Como que también eso, hoy lo veo. Y creo que tuvo mucho que ver con que yo no me pueda hacer cargo en su momento de lo que quería ser. Porque no tenía referentes. No tenía chicas. Entonces yo no podía decir como, ay, quiero ser como ella. Eran casi todos hombres. Creo que estaba Romina con... Y pare de contar. Como que por lo menos acá no había nadie a quien mirar. Y bueno, y los espacios estaban ocupados por hombres. Era como mucho DJ hombre. Y bueno, entonces también como agarramos un poco de eso. De energía femenina, como también en las cabinas. Y empezar a darle importancia a eso. Y bueno, y este produ me dice, listo, arranquemos con la fiesta. Quiero que seas mi socia. Quiero que seas la DJ residente. Que la bajada musical sea como urbano. Pero también cosas que tengan que ver con lo afro. Y algunos guilty pleasures. Y de repente te pinta poner otras cosas. Como dale por ahí también. Yo como todo sí, re, re, re. Bueno, empezamos a armar todo. Y al mes, este produ me dice, me voy a vivir afuera. Y yo como que qué, y la fiesta. Imagínate, sea la fiesta. Y él me dice, hacelo igual. O sea, tenés todo para hacerla. Y yo, no, si yo no soy productora. Hacela igual. Me dice, vos vas a poder hablar con un par de productores que sean amigos tuyos. Conocés mucha gente de la escena. Si te pueden dar una mano, genial. Pero vos vas a poder, me dice. Claro, él vio en mí algo que yo no había visto. Porque tampoco es que un día me levanté y dije, quiero ser productora de una fiesta. Fue algo que se dio. Y bueno, hicimos la primera edición. Y la verdad es que la rompimos. Bueno, la rompimos. Era yo. Y tipo dos o tres amigos que había llamado para que se sumen conmigo a esa locura. Pero estuvo buenísima. Y así fue como nació Sudan. Que hoy tiene siete años. Que nació en un espacio súper chiquitito entre amigos. Y después como que fue creciendo a lo que es hoy. Que ya la hicimos en México, en Barcelona, en Madrid, en Colombia. Bueno, y acá en Argentina obviamente también. Y más que nada nació como una fiesta para bailar. Yo venía de estar en muchos lugares donde sentía que se había perdido un poco eso de bailar. Como que por ahí en ese momento la gente iba más, a los lugares donde yo iba, más de postureo. No tanto como quizás hacer sociales, pero no tanto como a bailar. Y yo tenía ganas de que se baile en la fiesta. Entonces bueno, así nace Sudan. Que cuando nace, no nace como una fiesta de reggaetón. Y es una fiesta que en su mayoría tiene el género de reggaetón. Reggaetón viejo, también nuevo. Y otras cosas también. Pero no nació como una fiesta de reggaetón. Y una vez en esos Guilty Pleasures, creo que puse Don Omar. Y viene un amigo y me dijo, amiga, mira la gente. Me dice, es por acá. Claro, yo estaba poniendo música y bailábamos cuando teníamos 14 años. Que en ese momento no era normal que suene en un boliche de Palermo de repente. Y bueno, a la gente le gustó que me tuve que convertir en una DJ de reggaetón. O sea, empecé a explorar mucho más en ese género. Que antes, bueno, era más hip hop, era más afro, era más dance hall, era más house. Era un poquito de todo. Baile funk también me gustaba mucho poner. Supongo desde hace mucho. Sigo mezclando todo. La realidad es que mientras menos me puedo encasillar en un solo género, yo más feliz soy. Porque me gusta siempre estar encontrando nuevos sonidos y ir cambiando. Porque me aburro. La realidad es que me aburro. Imagínate encima con el reggaetón viejo que es el mismo hace 80.000 años. Porque no es que hay nuevo reggaetón viejo. Si no, no sería reggaetón viejo. Entonces sí, me gusta mucho. Me gustan mucho también las cosas que nacen de esa mezcla de cosas que no son tan esperadas. De repente, como quizás hace un par de años, si le decías a alguien mezclar flamenco con reggaetón, te decían, ¿qué? Y hoy tenés a Rosalía que es la máxima exponente de eso y es increíble lo que hace. Entonces como que creo que en esas mezclas de cosas inesperadas está como lo jugoso. Y para mí la música se comparte. Como que también están los fundamentalistas que dicen que no, que cómo se va a adueñar del flamenco, si no sé qué. Es arte. Si vos te limitás solamente a lo que vos tenés que hacer por región o lo que sea, imagínate que acá tendríamos que estar haciendo tango o folclore. No tiene mucho sentido eso, ¿viste? Como para mí en el arte no hay reglas y eso es lo divertido que tiene poder mezclar todo. Siempre con respeto, ¿no? Obviamente, pero ahí está lo lindo en experimentar. Así que sí, a mí me gusta un poco de todo. Esa es la realidad. Así que bueno, así nace Sudán. Así nace también un poco Color. Ahí es cuando ya me termino de consagrar full full. Y tomé la decisión de, claro, como yo le empiezo a poner mucha energía a esta fiesta, mi socia en ese momento de la oficina, tenemos una charla en donde me dice, che, le estás como poniendo muchísima energía a eso que está buenísimo, pero también por ahí estás como descuidando lo otro. ¿Qué podemos hacer para equilibrarlo? Y yo ahí hice un parate y dije, quizás la pregunta no es qué podemos hacer para equilibrarlo. Quizás la pregunta es si yo quiero equilibrarlo. Y si yo quiero seguir haciendo esto. Y me tomé unos días para pensarlo y dije, la verdad es que no. O sea, yo no sé de qué voy a vivir. Pero no puedo seguir haciendo algo que no me gusta. O sea, me acuerdo que estábamos en agosto, la primer Sudán fue en septiembre. Obviamente le fue bien a la fiesta en su momento, pero no me alcanzaba para vivir de eso. Yo con la oficina tenía un ingreso fijo. Vivía sola, tenía un alquiler que pagar. Ahora también. No es que deje de tener que pagar el alquiler. Y claro, fue como, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo que hacer. O sea, lo tengo que hacer. Me acuerdo que en ese momento también había pensado como en irme a vivir afuera. Y otro amigo me dio un consejo. Tengo unos amigos que me dan unos consejos. La verdad que gracias a todos ellos porque fueron ayudando a que mi camino se forme. Pero me dijo, mira amiga, si vos te vas afuera tenés un montón de competencia. Si vos te quedás acá vas a abrir una puerta y vas a ser la número uno. Y eso te va a dar un montón de herramientas para que después te vayas afuera, pero siendo la número uno acá. Esto lo digo honestamente. No es que me considere la número uno, pero es como una metáfora de ser profeta en tu propia tierra. Y pasó un poco eso. En ese momento no había una fiesta de reggaetón en Palermo que esté comandada por chicas. Y con Suban generamos un poco eso, que también sea una experiencia visual y con arte y escenografía. Y fue un poco pionera en ese sentido porque no había incluso muchas fiestas. Todavía estaba el formato de ir más al boliche a bailar, no a la fiesta sin importar en qué lugar fuera. Y bueno, me terminé quedando y abriendo un poco ese espacio también, que hoy es completamente distinto. Y estoy como un poco orgullosa de... No, un poco no. Estoy muy orgullosa de eso. Pero digo, del ambiente en general y de la escena en general. Hoy hay un montón de chicas en la escena. Hay un montón de fiestas de reggaetón. Es como que se abrió mucho más el panorama. Hoy me pasa como consumidora que hay un montón de planes y cosas para hacer los fines de semana. Y cuando arrancamos con esto, no había. De hecho, fue una de las cosas por las cuales yo dije, che, tengo que hacer algo porque quiero salir a bailar y no tengo dónde. Entonces, bueno, dije, chao, voy a dejar la oficina. Yo no sé de qué voy a vivir, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. O sea, tengo que confiar en esto y en que si yo pongo amor acá, de alguna manera tiene que volver. Y era agosto y yo dije, bueno, en diciembre lo dejo todo. Tengo como seis meses para ver qué haré de la vida y qué va a pasar. Fue difícil la transición, no fue fácil. No fue que dejé la oficina e inmediatamente empecé a vivir de la música y me convertí en Dugalipa. Eso todavía no pasó. Pero sí es verdad que hubo más o menos como un año de transición en donde hay algo que no te lo dice nadie y que esto me parece como muy importante decirlo. Porque si hay alguien del otro lado que se está sintiendo incómodo por lo que tiene que hacer y siente que eso no es lo que quiere hacer. A mí también mis viejos me dijeron, estás loca. Tipo, ¿cómo vas a dejar la oficina? ¿Cómo vas a dejar tu ingreso fijo? ¿Tenés un alquiler que pagar? ¿Qué vas a hacer? Y yo decidí hacerme cargo de que estaba loca. Y dije, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Y hay una cosa, que es esto lo que no te dicen y que me parece importante, que es que cuando vos haces algo con amor y con el corazón, todo vuelve. Y vuelve multiplicado. Y si vos le pones tu energía y tu dedicación y tu trabajo y tus horas en la silla a algo propio o a algo que sentís como propio, porque no necesariamente tiene que ser algo que vos inventes, sino que podés trabajar con más gente, pero algo que te llene el alma, vuelve todo muchísimo más. O sea, yo al año estaba ganando tres veces que lo que ganaba en la oficina. Y eso no te lo dicen. Que hay que dar el salto y que es difícil y que no va a ser de la noche a la mañana, pero que vale la pena. Porque vas a alimentar el bolsillo, incluso más que antes, porque no vas a dedicarle con tanto amor a ningún otro trabajo. Y vas a alimentar también el alma, que eso es impagable. Es verdad que tiene sus altibajos, no es que estás todo el tiempo en la cima de la montaña, pero también son los riesgos que uno elige y el precio que uno paga por vivir de lo que ama. Y también hay como cierto vértigo en eso y es divertido el hecho de no tener como, por lo menos para mí, de no tener algo fijo. Yo estaba muy cansada del despertador todos los días a la misma hora, de subirme al mismo colectivo, de ocupar lugar en una silla. Era como, yo no puedo con esto, necesito algo más dinámico, soy una persona que se aburre fácil, que tengo muchísima energía. Y claro, y después los beneficios que me dio ser DJ, productora y tal, fueron infinitos. O sea, hoy viajo por todo el mundo y por toda Argentina y tal, haciendo lo que más me gusta hacer. Y eso para mí no tiene precio. O sea que dejar la oficina fue la mejor decisión que yo tome en mi vida. Es una muy buena pregunta. Creo que es difícil como enfrentarse al potencial que uno tiene, por más ridícula que suene esa frase. Porque vos decís que tenés un potencial y no te vas a hacer cargo de eso. Es difícil. Es difícil primero porque el contexto creo que no te educa ni te prepara emocionalmente para abrazar los dones o los talentos y tal, sino como que hay un sistema que te arrastra a que el sistema siga funcionando, básicamente. Creo que tiene mucho que ver con el miedo también. Hay como un miedo de hacerse cargo porque uno siempre piensa que no es suficiente. Creo que cuando digo esto hablo por muchos, no solamente por mí, sino como que tiene ese pensamiento negativo que tiene que ver también con esto de que digo que no hay una educación emocional en donde uno diga, no, sí soy suficiente, sí voy a poder lograrlo. Como que en general la tendencia es a tirarse abajo. Entonces es como el miedo a, sí, yo quiero ser esto, pero no sé si voy a lograr ser tan grande como a mí me gustaría. Entonces hay un lugar que es como el más común, que es el de no arriesgarse por miedo a no conseguirlo. Entonces decís, bueno, no, mejor me quedo como quietito en el lugar en donde estoy porque para intentarlo y quedarme a mitad de carrera, ¿viste? Entonces por ahí la gente prefiere como no lanzarse a la pileta. Estoy justo ahora pasando otra vez por ese proceso porque no es que lo pasas una vez y después ya está. Creo que es como muy espiral como todo en la vida. Ahora, por ejemplo, estoy sintiendo el llamado a hacer música. Yo ya hice música, tengo 12 P's y varios temas que lancé, pero en este caso estoy sintiendo el llamado a producir música. O sea, tenés música como cantante. Exactamente. Que a ver, yo igual en el estudio producía, ¿eh? Siempre iba codo a codo con mis produs. Digo, no que me sentaba yo en la computadora, pero yo me sentaba al lado y era, quiero esto, quiero lo otro, probemos por acá, probemos por allá. Yo en mi lenguaje y después el produs tenía que traducir eso, ¿viste? Yo quiero una jirafa que suene como si una jirafa estuviera cruzando un puente de madera y el otro pobre tipo, ah, ok, eres un bombo. Pero bueno, entonces sí, ahora estoy sintiendo como ese llamado de nuevo porque me pasó otra vez de juntarme mucho con productores, así como en su momento lo hice con DJs, ahora lo estoy haciendo mucho con productores y de estar colegueando con ellos. Y el pensamiento que yo tenía al principio era como, wow, no puedo creer que esté colegueando con ellos porque no estoy a la altura. O sea, era lo primero que pensaba. Y después dije, a ver, para. Como, ¿qué es lo que me diferencia de ellos? ¿Por qué no estoy a la altura de ellos? Por la cantidad de horas que ellos tienen sentados en la silla produciendo, básicamente. O sea, no es que tengo menos capacidades que nadie, nadie tiene menos capacidades que nadie. Creo que uno se puede hacer cargo de un territorio recién dedicándole tiempo a eso, ¿no? Entonces yo no me siento en el mismo lugar de reclamar el lugar de productora hoy porque no tengo la misma cantidad de horas que puede llegar a tener un productor que está todo el día haciendo eso. Entonces, bueno, estoy de nuevo haciéndome cargo de, bueno, yo quiero hacer esto. Y son infinitas las excusas que uno se pone como para no sentarse y no hacer el trabajo. Hay un montón de libros que hablan de esto porque cuando lo empiezas a comentar y lo empiezas a poner en voz alta y tal, que son temas que no se hablan. O sea, vos lo que ves es el resultado de un artista y lo ves en redes y lo ves en medios y lo ves en la tele, en el disco, en lo que sea. Y vos ves a una persona exitosa. Pero atrás de eso, vos no viste cuántas veces lo intentó, cuántas veces fracasó, cuántas veces pensó que no era suficiente. Y por todos los procesos, por los que pasó y los que sigue pasando. O sea, me ha pasado de tener el privilegio y el gusto de estar compartiendo escenarios con gente muy grosa y que me miren antes de salir a escena y me digan, estoy nervioso. O sea, y vos decís, dale, tipo, ¿realmente vos estás nervioso? Y sí, o sea, no dejan de ser seres humanos los artistas. Y también hay una cosa que es que el día que no te pongas nervioso, ponete un kiosco. Digo, es porque no te está pasando nada con eso. Entonces, hay un montón de cosas que atravesar y un montón de miedos que no se van a ir nunca. Pero sí uno puede abrazarlos y decir, tengo miedo, pero lo voy a hacer igual. Y este miedo significa que estoy haciendo algo importante. Porque si no tuviera este miedo, es que es algo que me está dando igual. Entonces, hay algo como de decir, bueno, me hago cargo de esto. Quiero hacer esto y yo voy a hacer algo para que esto suceda. Porque también está mucho como el anhelo, ¿no? Como, ah, quiero ser productora. Ok, pero si yo estoy 100 días seguidos diciendo quiero ser productora y no me levanté de la silla y no fui al estudio a ver cómo funciona. Un programa para producir o lo que sea, no me voy a convertir en productora. Entonces, hacerse cargo también es poner manos a la obra y poner el plan en acción como para que la rueda empiece a girar. Esa es otra cosa que también aprendí a lo largo de toda mi carrera o de mi vida, que las cosas no te llegan solas. Hay gente que sí. Hay como, creo que hay dos tipos de gente en la vida a la que las oportunidades le llegan y las saben aprovechar muy bien y después se sostienen, que igual no es fácil. Y hay otro tipo de personas a las que las oportunidades no le llegan, pero las vas a buscar. Las vas a buscar. ¿Cuesta más? Sí, puede ser que cueste más. La satisfacción es doble porque el mérito es propio. Y yo soy una persona muy mandada, como que siempre fui, quiero esto, voy, lo busco. Y me dicen que no 70 veces y yo soy cabeza dura y sigo intentando y sigo intentando y sigo intentando. Y en algún momento algún sí viene. O sea, sí. Este tipo hoy está pesado otra vez, díganle que sí. Que si no es ese sí, por algún otro lado viene el sí. Digo, hay cosas que no tienen que ser y yo confío en que todo es como tiene que ser y en el tiempo en el que tiene que ser también. Hay que confiar en el proceso. También pasa eso, como que muchos no nos damos el permiso para ser principiantes, ¿viste? O decir, quiero ser artista, quiero ser DJ, quiero ser productor. Y enseguida estás pensando en que querés ser Rosalía, Dua Lipa, Peggy Wu. Y no, hermana, pará. Tipo, si ni empezaste. Como que al principio lo único que importa es que te pongas a ser. Pero no cometas el error de compararte con las obras maestras de los grandes artistas. Porque no, no vas a estar a la altura. No porque no tengas la capacidad ni la creatividad, sino porque no tenés las horas de trabajo. Entonces también tiene que ver con eso. Hacerse cargo de decir, bueno, luego me pongo manos a la obra y empiezo a ser. Y que al principio no está ni bien ni mal. ¿Viste? Como que por ahí hay mucha gente que arranca y dice, no, soy malísimo en esto. Y sí, acaba de empezar. Digo, date permiso para ser principiante. Y entendiendo que es un proceso y que no te va a llegar mañana el resultado. Ojalá que sí. Digo, hay casos en los que sí. Después te tenés que sostener ahí arriba. Creo que es más lindo como ir subiendo a poco. Y también bajando y volviendo a subir. Es un poco así. Creo que el camino es como lo interesante. Pero bueno, está la ansiedad de querer ser. Pero es más como... No queda por ahí de querer ser, no disfrutar lo que está haciendo. Sí, no solo no disfrutarlo. Sino también que te genere una ansiedad terrible de no soy ya eso que quiero ser. Y en el medio te desesperás y te envenenás con pensamientos que no están buenos. Porque, viste, es obvio que no te vas a levantar mañana siendo el mejor productor, el mejor DJ del mundo si estás empezando. Todo va de la mano de cuánto vos le dediques a eso. Pero bueno, volviendo al tema de hacerse cargo, es difícil. Creo que hay muchos miedos en el medio que, como dije antes, no se van. Pero sí es entender que cuando das ese salto y cuando te haces cargo y cuando pasas al otro lado, era más el miedo que tenías de hacerlo que cuando en realidad lo estás haciendo. No hay miedo cuando lo estás haciendo. Y eso me pasó con todo respecto a lo de ser artista. Me ha pasado cuando me tuve que subir a escenarios con mucha gente a tocar. Me ha pasado cuando cantaba. Uno de los miedos más grandes que yo tuve en mi vida han sido 10 minutos antes de cantar. He cantado en un cosquín, vos estuviste ahí conmigo. Y yo tenía un miedo ese día. O sea, me temblaban las piernas y hay muchos videos muy graciosos que me filmaban las bailarinas que es yo, antes de todos los shows, digo, me hago caca, me hago caca, me hago caca, porque es realidad. O sea, me da miedo hacer lo que estoy por hacer. Pero en el momento en el que estás en el escenario se te pasa absolutamente todo. Y entras como en un trance en donde también entendés que vos sos una herramienta y que el arte está pasando a través tuyo, pero que vos no tenés que controlar todo. Que esa es otra de las cosas que también está buenísimo entender. Que no estás solo haciendo arte, ¿no? O compartiendo esa energía. Que sos un canal. Que primero tenés a toda la cantidad de gente que está enfrente. Y así hayan cinco personas, igual es algo como muy mágico lo que sucede con el arte. Yo siempre digo que hacer música tiene que ver con un intercambio de energía. Es un juego en donde yo propongo algo y del otro lado te responden. Digo, ya sea hacer música, poner música, estar en un escenario como DJ, como cantante, como productor, lo que sea. Vos proponés algo y del otro lado recibís una respuesta. Y a raíz de eso seguís proponiendo y siguen respondiendo y se genera como toda una energía que carga el aire. Y es mágico eso que sucede. Por eso los recitales en vivo son tan lindos. Y crear de esa manera es tan lindo y tan necesario. Porque no estás solo. O sea, es como toda una cosa mágica que sucede alrededor. Y estoy segura, por más que esto parezca un poco abraza árboles lo que voy a decir, de que hay algo más grande que está teniendo que ver en todo eso. Que no sos vos solo dirigiendo la batuta. Como que hay algo más grande. Y esto lo dicen también muchos artistas. Que ellos sienten que son una herramienta a través de la cual pasa el arte. Lo dicen los pintores, lo dicen los escultores. Como tipo, la obra ya está ahí. Yo la voy descubriendo y hay alguien que me va guiando. También hay algo con la musa, ¿no? O qué es la musa. De repente me ha pasado yo misma escribiendo canciones. Decir, ¿de dónde me bajó esta data? Ni idea. Pero bajó. Bajó cuando tenía que bajar y me agarró justo con la mano en la lapicera y en el papel, ¿viste? Pero para que te agarre así, vos tenés que estar haciendo, 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 haciendo. Hay momentos donde no baja y no baja y no conectaste y listo. Pero no hay un porqué. O sea, no es que hay una fórmula en donde vos digas, bueno, si yo sumo esto más esto, el resultado es este. Como la única fórmula es las horas de trabajo y animarse. Estoy haciendo de nuevo el camino del artista, que es un libro como muy conocido, que son 12 semanas de talleres. Va, talleres. Actividades y lecturas que te ayudan a conectar un poco más con tu creatividad y a estar como todo el tiempo haciendo, que es como el más difícil, ¿no? Ponerse manos a la obra. Y habla como mucho de todo esto, de que uno es una herramienta y de que la inspiración te va a agarrar cuando estés como haciendo las cosas. Y hay muchos otros libros también que hablan de eso. La guerra del arte, por ejemplo, que también habla de eso y habla como de que todos tenemos un enemigo interno que se llama la resistencia en el libro y es lo que hace que vos no puedas como concretar lo que vos querés y todo se quede en el sueño y no como en el hecho. Son bastante interesantes y creo que son herramientas que para la gente que quizás no se anima tanto como yo están buenas porque te sentís como apoyado en cierta manera, ¿viste? No estás solo en esto. Hay gente que no, hay gente que hace, hace, hace y hace. Yo hay un montón de colegas que admiro porque digo, ¿cómo hacen? Están todo el día haciendo y a mí me cuesta un huevo sentarme en una silla y hacerlo, ¿viste? Como hay mucho también de ser autodidacta hoy y a mí me cuesta eso. Yo necesito tener un horario en donde me digan, bueno, hoy voy a aprender esto, hoy voy a hacer esto y me voy a dedicar a esto. Como que hay gente que se le da súper fácil y desde chiquitos están haciendo, haciendo, haciendo y hay otra gente que no, que se tiene que ir descubriendo en el medio y son como todas herramientas en las que uno se puede apoyar y está bueno. Y todo lo que tenga que ver con aprender está bueno. Así sea cualquier cosa, son cosas que te van dando herramientas para después aplicarlas de la manera que sea. Yo, por ejemplo, estudié publicidad. No tiene nada que ver con lo que hago hoy, pero siento que eso me dio un montón de herramientas para poder entender hoy, hacer un montón de cosas. Igual elegí la carrera porque me gustaban las materias. No porque... Pero sí, o sea, te hizo un gancho con otras cosas. Yo me acuerdo cuando llevaste la suban a Córdoba que te decía, che, ¿cómo es tu equipo de marketing? Soy yo. Bueno, también hay una cosa cuando empezás con tu propio emprendimiento de soy mi propio jefe, que además, o sea, como el chiste de soy mi propio jefe, es que también sos tu propio empleado, tu propio esclavo, tu propio mierda, o sea, digo, es todo. O sea, tiene lo bueno y tiene lo malo. Pero bueno, sí, cuando uno empieza y tiene su proyecto se tiene que hacer cargo de todo. Yo tenía esa pata justo porque venía de eso, venía a trabajar en redes sociales, digo, tenía una empresa que se dedicaba a eso, entonces como que tenía ese know-how, ese conocimiento. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con desarrollarte vos como persona después te va a ayudar para un montón de cosas. De hecho, cuando me tuve que preparar para el cosquín, cuando me llamaron, yo le iba a abrir el escenario a una cantidad de artistas que yo dije, ¿por qué me ponen a mí en este escenario? O sea, estaba Duco, estaba Isi, estaba La Joaquin, estaba Casu, no sé, estaban todos los exponentes máximos del momento. Y yo dije, ¿y yo? ¿Cuál es la diferencia que tengo yo con ellos? Las horas de trabajo, los años de trabajo, las carreras. Yo estaba recién empezando. Y yo dije, bueno, ok, tengo tres meses. Yo sé que hoy no soy merecedora de ese escenario. Porque, a ver, no por tirarme tan abajo, sino porque, digo, también uno tiene que ser realista y yo me estaba dando permiso para ser principiante. Y obviamente no me iba a merecer ese escenario de la misma manera que todos los otros artistas que venían hace años metiéndole. Pero yo dije, ¿qué puedo hacer desde mi lugar hoy para dar lo mejor de mí y estar por lo menos tranquila conmigo de que yo sé que en mi presente es lo máximo que yo puedo dar? Y dije, me voy a poner a estudiar todo lo que tenga que estudiar para dar de mí lo mejor. Entonces, ¿qué hice? Clases de coaching, clases de aprender a moverme en el escenario, clases de canto, clases de baile. Y estaba todo el día metiéndole a todo. Y me acuerdo que eran todos los días de la semana durante tres meses yendo a clases de absolutamente todo para nutrirme, nutrirme, nutrirme y sentir que estaba preparada para eso. La realidad es que quedé muy contenta con el resultado porque sentí que había dado lo mejor de mí en ese momento, que es lo importante. Yo dije, yo sé que trabajé para hoy poder estar a la altura de esto. Y eso, son todas herramientas que te van a ir ayudando a que vos te desarrolles. Y también el hecho de estar, a mí por lo menos me pasa, de estar tranquila sabiendo que estás haciendo algo por eso que tenés ganas de hacer. A mí como lo que más me come es la culpa de, bueno, sí, tenés un sueño pero no estás haciendo nada para que eso se cumpla. Y es esto que digo, que no te caes del cielo. No te despertás un día y sos estrella, ¿viste? Creo que eso es algo que se va construyendo pero para poder construirlo tenés que poner cemento, ladrillo, cemento, ladrillo. Como que soplar y hacer botellas no funciona. Creo, creo. Este es como también mi punto de vista, ¿viste? Después hay, obviamente hay casos y hay casos. Pero bueno, también es esto que decía antes. Quizás hay gente que tiene oportunidades y que sí les es más fácil, pero después hay que sostenerse también ahí arriba. O sea, no es fácil mantener el ritmo, digamos. Y atrás del artista hay seres humanos que te pasan un montón de cosas en la vida. Tenés un montón de emociones y todo que eso también te condiciona. Pero bueno, a eso me refiero cuando digo hacerse cargo de algo es ponerte manos a la obra y decir, bueno, voy a dedicar horas a lo que quiero hacer y al principio sin importar el resultado. Como eso es súper importante también. Es hacer, 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 hacer sin juzgar porque hay que darse también el permiso para ser principiante pero sabiendo que uno está dando todo desde su lugar de conocimiento en ese momento. Lo de Cosquín sin duda fue uno porque, a ver, no había nadie en el show, eh. No había público a esa hora porque yo abrí el escenario que eran las 12 del mediodía. Había muchísimo barro, había llovido muchísimo como en todos los festivales habidos y por ahí. Es como ley, ¿viste? Hay un festival, llueve. Pero para mí fue un logro muy importante porque yo entendí que había dado todo de mí y que había salido soñado. Me lo dijo mucha gente también. Hicimos pico de stream, eh. Ojo, no había gente física pero hicimos pico de stream. No había habido tanta gente conectada en ese horario. Ese fue un gran momento por esto que te digo. Entonces, como también analizar dónde está la realización, ¿no? Que en definitiva el arte creo que más allá de que se comparte, uno lo hace por uno. Yo ese día me bajé feliz del escenario y no estaba ni mi abuela pero fue porque esto lo estoy haciendo por mí y para mí y me nutre a mí. Después cuando lo entregás y si encima hay un feedback con público, buenísimo. Pero creo que el arte también tiene que ver con realizarte vos. Bueno, ese fue un highlight. Highlight 2 hace muy poquito se repitió por dos veces consecutivas. Toqué y le hicimos el after party a Fade. Que Fade, bueno, no tengo que explicar quién es Fade, ¿no? No, bueno, porque en su momento quizás sí. Cuando yo lo conocí no lo escuchaba tanta gente y siempre quise hacer cosas con el equipo. Nos cruzaron, me cruzaron con el management y tal. Hace unos años ellos estaban en Europa y yo también. Y bueno, ahí empezó como el vínculo con ellos y yo siempre tuve como en la cabeza quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Y finalmente el año pasado me llamó su DJ y me dijo estamos en Barcelona. Yo, ya sé. Tenemos show acá. Ya sé. ¿Querés venir a tocar en el after? Y yo como que, ¿qué, qué, qué yo? Y fue la primer mujer que tocó, creo que es la única hasta ahora en los after parties de los tours de Fade y ahora que vino en Lollapalooza hicimos también con Sudán y con Sebasu DJ y Culebreo que es la fiesta de él el after del Lola y también estuvo increíble. Son highlights, o sea, para mí, digo, hoy Fade es el artista número sesenta y pico de Spotify y que me estén llamando a mí para hacer eso a mí me huele al cerebro por más que digo Seba ya es un colega y hace un par de años que tocamos juntos y todo no deja de ser como un sueño. Siempre me hago esa pregunta como si algún día voy a normalizar relacionarme con gente tan increíble y espero que no. O sea, no quiero ser fan pero espero seguir sorprendiéndome. Después, bueno, un par de veces que toqué, creo que la primera vez que toqué para diez mil personas fue una vez en un festival en Mar del Plata y también le abrí a Duco, a Visa y a Trueno, creo. También era la única mujer en el line-up fue hace bastantes años y ese también fue un highlight pero por la cantidad de gente nunca había tocado ante tanta gente. Hay bastantes cosas lindas. Toqué en Ibiza por primera vez que me invitó una amiga que tenía fecha e hizo cabina abierta con todos sus amigos y fue en High que es el club número uno del mundo y tocamos en un lugar que se llama The Wild Corner que es en los baños. Yo estoy en los baños en un salón muy grande y hay una cabina ahí y explotadísimo de gente estuvo increíble y ese también fue un highlight por estar tocando de repente en Ibiza en el club número uno del mundo casi sin querer. Bueno, le abrí ahí a Mico también en Madrid eso estuvo muy bueno. Tengo como unos pares así eran cuatro y yo ya voy como por el diez. Después, nada, conocer gente increíble y estar rodeada de artistas increíbles que me han reconocido como mi talento y han visto cosas en mí que yo no. Esos también son como pequeños highlights porque a veces es mucho más fácil que alguien vea en vos lo que vos todavía no te pudiste hacer cargo. Así que esos también han sido highlights. No sé, siento que me estoy olvidando de cosas. Ah, bueno. El año pasado pasaron dos cosas muy importantes. Una es que yo dije quiero tocar en un festival en Europa y sucedió. Me llamaron y toqué en un festival. Toqué en lo que sería acá una de las casitas de Lola como era en un stand digamos, no es que toqué en un escenario gigante. Ya va a venir. Pero bueno, estuvo muy, muy, muy divertido. Y el otro highlight el año pasado cuando volví de España dije mi próximo highlight es tocar en una fiesta en donde esté La Rosalía. No sé por qué me dio ese capricho. Yo tengo esas cosas como el anterior había sido quiero tocar en un festival en Europa y ahora sé quiero tocar en una fiesta donde esté La Rosalía. No sé por qué pero quise y toqué en una fiesta que hicimos en los Latin Grammys en Sevilla y esta anécdota es graciosa. Yo no creo que nunca la Rosy vea esto pero si lo llega a ver Rosy te pido perdón yo no sabía. En el momento en que la Rosy estaba entrando a la fiesta yo estaba pinchando un tema de Raúl Alejandro. Ellos acaban de separar recientemente y a mí nadie me avisó que estaba entrando la Rosy y yo como ven acá pinchando a tu ex. Yo nunca me enteré hasta después. O sea, me dijeron sí, vino la Rosy y yo como y vos estabas pinchando un tema de Raúl y yo como bueno. Bueno, chicos, la música se comparte, ni idea. La música no tiene la culpa tampoco. Así que bueno, ese fue un highlight también que yo no la vi pero bueno, pinché y la Rosy estaba ahí. Upsi, perdón Rosy. Bueno, el primero es que se hagan cargo. Creo que eso, ya hablé mucho de eso. se va a llamar háganse cargo. Háganse cargo, sí. Alguien que se haga cargo. No, pero parece una huevada diciéndolo así, riéndonos, pero es como muy serio. A mí me llevó muchos años hacerme cargo. Me sigue costando, de hecho. Pero háganse cargo de lo que quieren hacer y juéguensela. Después, que le metan horas de dedicación. Esto que decía de que solo podés reclamar algo. Bajo mi criterio, capaz que me confundo y puede ser. Pero bajo mi criterio solo podés reclamar algo según la cantidad de horas que estés dedicándole a eso. No es que un día te levantas y decís listo, soy DJ. O sea, yo estuve un montón de años hasta que realmente dije bueno, sí, va por acá. Entonces, eso, como que le dediquen. Dedicación. Y esto aplica a todo lo que hagas. O sea, producción, DJ, artista, maestro, lo que sea que quieras hacer, le tenés que dedicar horas. Si no, no, no sale. Sí, no sale. Después, que utilicen herramientas, las que sea. O sea, que traten de ser curiosos a la hora de aprender. Hoy sucede mucho, y voy a sonar mi abuela diciendo esto, pero me la banco porque tengo más de tres décadas. No en la profesión, es mega. Que es que hoy es todo muy fácil, ¿viste? Como que está todo muy al alcance de la mano. En un punto está buenísimo porque formarse es mucho más rápido, mucho más accesible y mucho más todo. Pero a la vez siento que hay también como una mala costumbre de estar todo tan resuelto que no hay curiosidad, casi. Y creo que la curiosidad es lo que te lleva a otros lados. A mí me pasaba de decir, bueno, admiro a este DJ, a este productor, a esto. Y bueno, a ver, ¿cómo hacen las cosas ellos? ¿Con qué equipos tocan? ¿Dónde tocan? ¿Cómo preparan un set? Como la curiosidad es lo que te lleva a conocer y también a entender y a querer desarrollarte en eso. ¿Viste? Uno no nace con una bandeja de vinilo siendo Hernán Cataño. Como que vas llegando pasito a pasito. Digo, empezarás con Spotify, como dijiste vos, seguirás con un controladorcito, pasarás por programas de música en la computadora. Después de eso, te preguntarás qué más hay, como hice yo en su momento, cuando tuve el privilegio de viajar. No, no privilegio, ¿por qué no fue un privilegio? Me lo gané trabajando muy duro. No fue un privilegio. Nadie me pagó el pasaje, me lo pagué yo. Pero digo, tuve esa ventaja de poder viajar y ver cómo se manejaban los DJs afuera y nadie tocaba con controlador afuera. Y yo dije, ah, claro, no, hay otros equipos y otras cosas y yo no tengo idea cómo se usa eso. Quiero seguir profesionalizándome, quiero aprender a tocar con eso. Entonces, eso, como sean curiosos y no se queden en la app o el programa que te da todo resuelto, que está buenísimo, pero hay más niveles y más cosas. Entonces, por un lado, que aprovechen esas herramientas, pero por el otro lado, que se metan a fondo también y que vean también todas las maneras de hacerlo porque cada uno tiene su manera. Por suerte, en la profesión de DJ y asumo que en producción también, hay un montón de maneras de hacer las cosas, no es que hay una fórmula para hacerlo. Digo, tenés un montón de programas, tenés un montón de equipos, tenés un montón de maneras incluso de hacer una mezcla y para que vos puedas encontrar tu propio camino y lo que a vos te hace sentir cómodo, tenés que experimentar. No es quedarte con lo primero que... Viste, bueno, me bajo el virtual DJ y ya está, soy DJ. No, boludo, dale, tipo, hay un montón de cosas después de eso. Sí está buenísimo para empezar, pero sean curiosos y aprovechen todas las herramientas que hay hoy. Bueno, y el último consejo que ya no sé por cuál voy, creo que voy por el 57, es que no tengan miedo, que no tengan miedo de equivocarse ni sean tan autoexigentes con ustedes mismos. Yo soy muy pesada, conmigo la verdad es que soy muy exigente y también estoy aprendiendo, o sea, también es un autoconsejo, a darme este permiso para ser principiante, para entender que si te equivocás no pasa nada, no es la muerte de nadie, que para mí no hay cosas mal hechas, o sea, está lo que salió mega bien o lo que no salió tan bien y anotás que salió mal, este consejo me lo dio mi mamá, me acuerdo cuando empezamos con Sudan, que yo me puse a llorar cuando el produ me dijo me voy a vivir afuera y yo como que ir a la fiesta y mi mamá me dijo, mi reina, hacedla igual, si sale bien, sale bien y si no sale bien, anotás lo que salió mal y lo haces mejor la próxima vez y es tal cual eso, como darse el permiso para equivocarse y para ser principiante, entendiendo que si no haces, no vas a aprender nunca, así que creo que un poco eso también, como que dejen el miedo y que avancen, es como aprender a caminar, vas a dar el primer paso y te vas a ir de jeta al piso y puede ser, también puede ser que no, que seas un campeón y corras tu maratón a los dos años, pero digo, si te vas a pegar un porrazo también está bien porque aprenderás a ir con más cuidado la próxima a poner distinto el piecito para no caerte. Es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje, sí o sí. Proyectos futuros. Bueno, no, es que se viene un año, un gran año para mí, yo no sé si conté esto como muy formalmente antes en mis redes o algo así, como que medio que lo pasé un poco por encima, pero también es muy importante y volvemos a hacerse cargo el hilo conductor de esta entrevista. Pero bueno, me estoy mudando, me estoy mudando de país. La realidad es que siento que yo le entregué todo lo que podía a Argentina y hace muchos años estoy dando como todo acá y siento que Argentina ya me dio todo lo que me tenía que dar, por lo menos en este momento, a mí. Y afuera me encontré con una realidad completamente distinta, en donde yo soy una desconocida y pudo empezar de cero y hay algo de eso que me entusiasma, que me entusiasma mucho, que me permite como abrirme a nuevos horizontes y a nuevas cosas y salir también de mi zona de confort y de lo que yo estoy acostumbrada a hacer siempre, porque es todo nuevo, un público nuevo, un lugar nuevo, costumbres nuevas, culturas nuevas. Entonces, bueno, me estoy mudando a España, me voy a Madrid, haciéndome cargo de que quiero empezar a producir música, que mi excusa, ridiculísima, pero lo voy a decir para que vean que no es todo éxito en la vida, era que no me gusta sentarme en una computadora en un programa de edición y lo odio, o sea, odio sentarme en el programa de edición, siento que me va muy rápido la cabeza y las ideas y lo que quiero hacer y que no tengo esa velocidad en lo técnico y no me gusta, me quema el cerebro, estudiando publicidad me pasaba que tenía que editar videos en el Premiere y tal y era como, es muy agotador editar, vos sabés de lo que yo te estoy hablando, porque esta entrevista está siendo editada por alguien y lo odio y lo sigo odiando, no es todo color de rosa en la vida, aunque parezca que sí, pues me gusta mucho el rosa, pero también es enfrentarme un poco a eso, como bueno, esto no me gusta, pero entiendo que es algo por lo que tengo que pasar si quiero llegar a determinados resultados, así que bueno, mi próximo horizonte es ponerme a estudiar y a empezar a tener herramientas como para desarrollar la parte de productora, que es algo que me divierte, o sea, voy a lo mismo que cuando estudié publicidad en su momento, no sé si el día de mañana seré productora o no, sí sé que me gusta mucho estar en el estudio y sí sé que me gusta mucho hacer música, no necesariamente yo como cantante y que me ha tocado estar trabajando con equipos en los cuales soy colaboradora y me gusta y me siento muy cómoda en ese lugar, que esto es otra cosa que quizás no se sabe tanto porque vos ves el resultado de un artista, tipo no sé, el disco de Beyoncé, sí, atrás del disco de Beyoncé hay 470 personas encerradas trabajando en todas las áreas, bueno, en un estudio también, entonces tengo muchas ganas de tener más conocimiento y más herramientas como para el día de mañana cuando esté en el estudio con gente importante, que ya me pasó, y me dijeron, si alguno quiere meter mano se puede sentar en la computadora y yo como, ay no, no me pongas ahí, bueno, eso no me va a pasar más. Así que bueno, mudanza y producción y seguir desarrollándome también en lo que es ser DJ porque quiero expandirme allá y quiero seguir inculcando herramientas y cosas que me permitan como ser más profesional y seguir creciendo, creo que la búsqueda no termina nunca, yo hoy soy DJ hace un montón de años, pero no considero que esté consagrada, por así decirlo, como que creo que en muchas cosas tengo mucho ego, lamentablemente, y en muchas otras me permito entender que si mi ego me tapa al 100%, yo no voy a poder crecer, entonces no quiero que, no quiero pensar que estoy en mi mejor versión, si puedo seguir mejorándome todo el tiempo, entonces también es un poco eso, como ver qué hay detrás y seguir y seguir y seguir buscando, capaz en 10 años soy, no sé, arquitecta, ni idea, como que para mí también hay algo muy interesante en que nada es para siempre y que todo puede ir cambiando y puede ir mutando, pero bueno, por ahora siempre me moví dentro de lo que es la música y creo que ese va a seguir siendo mi hogar. dejarse de hinchar las pelotas y hacerse cargo de lo que uno tiene que hacer. No, creo que lo más difícil de hacer lo que te gusta, o sea, hay como dos puntos importantes ahí. El primero es saber qué te gusta. Es mucho más fácil saber lo que no te gusta que lo que te gusta. Ese ya es un paso gigante. O sea, mi caso fue, no quiero ir más a la oficina, loco, tipo, no quiero ir más a la oficina, no quiero postear más en Facebook, no quiero hacer más esto. Ese ya es un paso importante porque hasta que no descartás lo que no te gusta, no le das lugar a lo que sí. Entonces recién ahí empezar a investigar por dónde podés ir para hacer lo que te gusta. Es probar también porque hoy te gusta una cosa y mañana te gusta otra y también está bien. Todo está en movimiento todo el tiempo. Y la segunda parte es una vez que ya sabés qué es lo que te gusta, hacerte cargo de eso y empezar a hacerlo. que creo que es un 50 y un 50. 50 encontrar qué es y 50 empezar a desarrollar eso. Pero creo que es la clave del éxito hacer lo que te gusta. Como que nunca te va a ir tan bien en la vida como cuando haces algo que te gusta. ¿Qué es lo que más, más, más te gusta de ser DJ? A la hora de tocar al frente de la gente, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, me gusta que hayas aclarado a la hora de tocar en frente de la gente porque hay muchos que piensan que ser DJ es solamente eso y hay un montón de trabajo detrás. De hecho, yo te iba a decir, una de las cosas que más disfruto es cuando estoy sola en mi casa buscando música nueva y encontrando nuevas cosas. Eso también es parte de ser DJ porque imaginate si hace 12 años voy con la misma carpeta de 50 canciones me tiro abajo de un tren. O sea, me aburro muchísimo. ¿Vuelves a la oficina? Sí, vuelvo a la oficina me parecería divertidísimo. Entonces, bueno, hay una parte que es eso, como hacer el research. Me encanta buscar cosas nuevas y remixes raros y artistas nuevos y productores nuevos. Eso también. Porque incluso me da hasta ganitas a mí. Por ahí me pasa y digo, quiero poner esta canción. Quiero encontrar un buen remix de esta canción y no lo encuentro. Es cuando digo, yo tendría que ser productora. Yo tendría que estar haciendo el remix este que está en mi cabeza. ¿Viste? Quiero poner una versión de una canción de Rihanna en Jersey Club. No existe. Digo, no es que no exista, pero X ejemplo. Digo, la podría estar haciendo y no depender de otra persona que la haga. Entonces, ahí hay una parte muy divertida en la búsqueda de canciones. Pero, si nos referimos a cuando es tocar con el público, cuando el público está abierto a lo que vos tenés para proponer, el juego se hace muy divertido. Yo no encuentro lo placentero en lo obvio. A mí me pasa que hay canciones, o a mí, hay un montón de DJ que les debe pasar, que hay canciones que ya sabés que funcionan. Como que son hit, ¿viste? Si ponés un tema de Badani ya sabés que en la disco va a funcionar. A mí lo que me divierte es proponer otras cosas y que el público esté abierto a recibir, no sé si tan bien, porque digo, por una cuestión lógica que el hitazo te toca mucho más el corazón, pero cuando el público está abierto al viaje que vos le estás proponiendo y al camino que vos le estás proponiendo, hay un intercambio de energía como muy divertido en donde también a mí me desafía para decir, bueno, ¿cómo sigo ahora con esta propuesta? ¿Y para dónde voy? ¿Y qué camino tomo? ¿Y cómo seguimos jugando? Creo que esa adrenalina de entender lo que el público quiere y además que el público pueda entender lo que vos les querés dar, como cuando eso sucede, es magia, es magia pura y no siempre sucede, ¿eh? Quizás hay DJs que tengan tipo, que piensen que todos sus sets son increíbles y a lo mejor así sea. A mí me ha pasado de ver DJs que yo diga, che, no le pifian una sola vez, supongo que eso también te lo da la cantidad de años que hace que estás en el rubro, pero a mí a veces me pasa que hay sets que no conecto tanto o con el público o que yo estaba con una energía distinta ese día porque normal, digo, somos personas, a veces no se nota también. Por ahí me dicen, ¿cómo te fue? Estuvo increíble y yo tipo, sí, no sentí que estuvo tan conectada. Como quizás no siempre lo que se ve es lo que sucede, pero bueno, cuando se siente esa energía que no hay dudas de cuando es ida y vuelta, para mí es como el momento más mágico de intercambio con la gente. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente?